Quiero toda la alegría que hay Casitas, no ranchos, historias para contar Ropa limpia, empleo, horas para descansar Comida caliente, un buen son para cantar Paredes pintadas de esperanza, amor y paz Quiero paz, quiero suelo, quiero pueblo, quiero nación Bueno, no todo es política y que bueno darle la bienvenida al año 2016 Más que con un artista, con un símbolo de la República Dominicana Con la reina declarada, reina del merengue de la República Dominicana Que es nuestra música, que queremos, que protegemos, que añoramos Que bailamos ahora para recibir este año 2016 Ni Michael Miguel, yo te vi con Michael Miguel Pero una presentación como yo acabo de hacer, bienvenida Mili, gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Matinal Y caramba, gracias por permitirnos junto a ti recibir este año ¿Qué tal el 2015 para ti? Buenísimo, buenísimo, mucho trabajo Cuando uno, bueno, cuando uno se queja es porque le ha ido bien Y vivimos quejándonos con Pedrito porque la fiesta la pone una detrás de otra Sin acordarse que las mujeres tenemos que producir Los hombres no, los hombres salen Se quitan un saco y se ponen el otro No, nosotras no, nosotras es un proceso El glamour El glamour no se puede perder No, no Felices, contentos de haber hecho un buen trabajo en el 2015 Con miras a que el 2016 sea mejor todavía ¿Cómo ha sido ese trabajo que ha sido tan bueno el 2015? ¿Cuáles han sido los elementos fundamentales? ¿Qué es lo que, como artista, con lo que tú te has sentido mejor? Fíjate, este año ha sido un poco diferente precisamente aquí en el país Hacer eventos en pueblos, en municipios, en ciudades Que quizás por el factor distancia, por el factor económico No pueden recibir artistas que de otra manera tuvieran que pagar una taquilla muy fuerte Claro Gratis para el pueblo La campaña que ha habido para llevarle música al país ha sido hermosa Ha ido como a 20 municipios y ciudades Anoche estaba Muchos que nunca había estado, probablemente Madre vieja anoche en San Cristóbal La alegría allí y el deleite de la gente Que inclusive me dijo un oficial que me acompañaba para subirme al escenario Me dijo, ahí la gente está diciendo que no, que es un doble de usted que viene Que no se lo creían No se lo creían, no se lo creían Y entonces fuimos a un autobús grandote que casi no cabía por la calle Y dice, tú ves, te lo dije, mira, ahí no cayó un doble de usted Cuando salí me deleité con ellos y así fue Nagua, este, Barahona ¿Dónde más, Pedrito? Castillo Castillo Un sinnúmero de Neiva O sea, que no había ido O sea, definitivamente que fue mi mayor deleite para este año Ok La gente ve llegar al autobús y piensa que es el comité político como se usa ahora Pero es Mili Yoselin que llega, ¿verdad? Sí, Yoselin Sí, Yoselin Ok, del Mili Yoselin de los vecinos aquel hace 20 años que tocaba en el Rancho Francisco No, espérate 20 no, un poquito más Ay no, bájale un chin, manito Lo dejo en 20 Lo dejo en 20 Lo dejo en 20 Aunque tú sabes que ya con Google llaman Sí De aquella actividad en aquella época ¿Qué añora? De aquel momento como el momento de ahora Ay, Dios mío Mira, añora el que viajamos Mira, ahí está Buscaron un muchacho a los vecinos Sí Mira, Ramón Pilión Mira en Santiago Está retirado en Santiago Hay muchos de ellos ya Y ahí está Yoselin Ay, Dios mío ¿Dónde está ese público lindo? Tiene el nieto Está cuidando a los nietos ahora Tiene que ser El chinito Mira, añoro esa alegría, esa ingenuidad Nosotros íbamos donde nos llevaron Con un afán por querernos dar a conocer Por demostrar que teníamos algo para dar En ese tiempo no importaba Habíamos empresarios que no eran muy, muy derechos Como Don Pedro Núñez de Risco Que nos llevaban a un sitio y después nos aparecía el... ¿Lo cuarto? No, no aparecía Pero nosotros teníamos una felicidad tan grande Y un deseo de cantar Y andábamos en familia Ahí nada más faltaba el perro y el gato Porque hasta los hijos Hay videos ahí que aparece mi hijo mayor Que hoy canta conmigo Que tiene treinta y pico de años Y ahí anda metido entre las congas Y eso es un deleite O sea, poder recordar ese tiempo Aunque viviendo esos tiempos Eran muy, muy ajetreados Era dormir y corre, corre Porque teníamos que llegar al show del mediodía Del show del mediodía salir para Rancho Francisco En San Francisco de Maguaria O sea, fuerte El canalizar el bar en agua Ya, eh Pero como tú dices, Mili Escuchándote Con ese deseo Esa juventud De que la conozcan De trabajar y todo Y ahora el deseo ¿Cuál es el objetivo? Yo estoy en Zafra Yo creo que me deleito Por lo vivido A veces me pongo un poquito nostálgica Pero nunca triste Porque yo creo que todo obra para bien En el ser humano Todo, lo bueno y lo no muy bueno Y este tiempo lo vivo Por la entrega De unos primeros 20 años De Mili y Yoselín y los vecinos Donde dimos todo Donde viajamos por todos los lados Donde no había esperanza Ni siquiera de una premiación Porque había premiación Que creíamos que la ganábamos Y la ganábamos Y nada ha pasado Y eso era el griterío Ay, eso me pertenecía a mí Porque eso lo dieron a otros En este tiempo Premiaciones hermosas Viajar por países Por ejemplo, ahora en este A principios de año en febrero Fui a Barranquilla Me nombraron Me dieron una medalla En Barquisemeto Una medalla La orden de Barquisemeto Y me dieron las llaves de la ciudad Me hicieron hija adoptiva de Barranquilla Por la trayectoria que tengo Con la música Como lo vio Juanita La cuacherna Temas de origen colombiano Que pues a ellos también Pues le dio su valor Y a nosotros pues Nos dio la oportunidad De poder poner a bailar A tanta gente linda Y viajar por el mundo Hemos sido Como agrupación Viajamos por tantos países Ahora voy En recorrido ya como solista Y la gente me recuerda a Rafael Me recuerda a Jocelyn ¿Dónde está Jocelyn? ¿Qué ha hecho? Y me lo gozo muchísimo Con la Quizás con la diferencia Que en los tiempos mozos El afán era corre, corre Y no disfrutaba Fíjate Ahora yo me detengo Y cómo se disfruta En un momento En el que también Estás trabajando Me detengo A ver Por ejemplo Anoche En Madre Vieja Habían como 80 niños Al frente De la tarima Más atrás Quizás estaban los padres Y yo me deleito En ver que A esos niños Le están traspasando El amor por la música Por el merengue Que es su música Cantan Muchos cantaban Solo con el tiempo Y me emociono Porque yo digo Caramba Yo soy de 40 y tanto Y pico Y un poquito más Y estos niños Están cantando mis temas Ese es un deleite O sea Me detengo a ver detalles De una trayectoria Cuyos frutos Se están viendo En este tiempo En los últimos 15 años Que tengo ya Con Pedro Núñez Desde 16 ocefina Trabajando Viajando Viendo Yendo a Washington Recibiendo Reconocimientos Hablando De la trayectoria Como lo hago con ustedes Ahora Y me río Porque en aquel tiempo Era tanto el rush Que no lo gozaba Y ahora yo me echo Para atrás Y digo Wow Una parte importante De la sociedad Y ahora disfruto Y ahora disfruto Una parte importante De la sociedad No importa la edad Ha retornado Al año 70 Al año 80 Ahí vemos Programas de radio De televisión Los videos que se venden Las imágenes El compartir escenario Con el conjunto Quiqueya Que está de nuevo De Feliz Rosario Que cumplió una época Con Johnny Ventura Aquella fiesta En el callejón De Regina ¿Cómo se hacía aquello? ¿Cómo se armaba Aquel espectáculo? Yo no me acuerdo Porque yo no estaba En ese tiempo No, bueno Yo Tú sabes que la agrupación Se formó en los Estados Unidos Y esas agrupaciones Venían a Nueva York Y había un teatro Tapia Un teatro San Juan Muchos teatros Que traían Las orquestas Rafael Solano Wilfrido Vargas Johnny Ventura Y la reunión Con la diáspora Dominicana Que hay allá A tocar bases Con la esencia La música La alegría El poder tocar Esos artistas Era un deleite Maravilloso Para los que vivimos Allá afuera Y los que extrañamos Este país Víctor Roque La Gran Manzana Coincidió con tu época Cuando venías Claro que sí Pero ¿Y cuál es el apuro De este De comparar No, no, es verdad Es verdad Ahora recientemente Estuvimos en el En el Hotel Jaragua Fin de año por adelantado Estuvo el conjunto Quisqueya Johnny Ventura Y yo Los Reyes de la Navidad Fue un éxito total ¿Por qué? Porque la gente Quiere regresar A esa época Y recordar Nosotros como país Somos eminentemente Nostálgicos Y esa música Fue hermosa Sigue siendo hermosa El migrante Es más nostálgico Uy, uy, uy La diáspora Tiene una nostalgia Diferente ¿Cuál es ese perfil? Tú tienes la virtud De que siendo Migrante También Quizá tiene más Posibilidad de regreso ¿Cuál es esa perspectiva? Yo creo que el dominicano Allá Sienta las cosas De aquí Con más profundidad Está muy pendiente De los canales De las noticias De los eventos Los sufren Yo creo que más Los sufrimos más Por estar tan lejos Esa nostalgia De estar tan lejos De saber que tenemos Que estar de aquel lado Para mandar esas remesas Que mantiene a mucha gente Que sostiene a muchas familias Pero sin embargo Esa nostalgia De querer volver Por eso De ahí radica El éxito de Volvió Juanita Que la gente está pendiente Y se identifica tanto Por más Casi 30 años Volvió Juanita Sigue siendo ese himno Para la gente volver ¿Dónde escuchaba yo A una persona Que me dijo En un salón de belleza Me dice una señora Tú no sabes Lo que a mí me da Cuando yo oigo Volvió Juanita Me entra una cosa De aquí Y es una cosa Que yo no tengo control Y donde quiera O sea Fuera de República Dominicana El país se ha conectado Primero por la música O quizás primero Por verdad Ya por los celulares Que están pendientes De sus familiares Y segundo Por el acontecer El acontecer De lo que sucede En nuestro país Están sufriendo Lo más Por estar tan lejos Pero Mili Como decía Pues Frank Decía la comparación Con Juntos Quique y Ato Son agrupaciones Tú te mantienes El año completo Y a nivel internacional Pero independientemente De todo eso Son símbolos De época Son muchos símbolos De Navidad ¿Qué ha pasado? Yo no voy a entrar En el tema De que el merengue Está en crisis No sé Gracias No voy a entrar en eso Pero ¿Qué ha pasado? O sea No ha habido Un relevo De calidad De época De agrupaciones Muchas agrupaciones Muy buenas Pero que no han logrado Sustituir Esa tradición Y ya han pasado Treinta años O sea Ya hay una generación Como tú decías Niños ayer Madre vieja Que es tu música No es tal vez La música De los modernos Que están Y con la música De hace treinta años ¿Se puede explicar Ese tema? Se ha puesto El negocio Está muy difícil Las disqueras Ya no invierten En Como invertían antes O sea Tú tienes Los establecidos Tenemos que Sustentar nuestras propias Producciones Mercadearlas Entiendes Promocionarlas Todo eso Te saca la vida Te saca el aire Imagínate a la juventud Los jóvenes que tienen talentos Aquí Cada vez más Menos Hay menos plataformas Para darle rienda Suelta A lo que son Nuestros talentos Cada vez Las emisoras Están más copadas De géneros Como la bachata La salsa El urbano O sea Compiten con más géneros musicales Y se les hace mucho más difícil Mucho más difícil Tratar de trascender Lo que sí necesitamos Es conciencia En el país De que nosotros Tenemos que Importantizar nuestra música Y a la misma vez Importantizar nuestros talentos jóvenes Que son los que van a hacer La Como dices tú La van a tomar la batuta Y van a salir adelante Pero eso se hace con música O sea Con buena música Y con respaldo Y con respaldo Porque muchas veces Nosotros nos comenzamos La primera fiesta Que Emilio Solín y los vecinos tocó Nos cobramos 80 dólares En Nueva York 80 Y cuánto eran 80 dólares Que lo hubiesen hecho gratis ¿Qué significaba 80 dólares? Porque puede que alguien Crea que era mucho Bueno para nosotros 80 dólares Éramos 5 Y lo fuimos guardando Para grabar nuestro primer disco O sea En ese tiempo Nosotros Lo hacíamos era por Por diversión Fue tomando forma Y fue Fuimos identificándonos Con la comunidad En ese tiempo En los 70 Que nos dijeron Pero graben Porque ustedes lo hacen muy bien Pero nosotros íbamos para allá Y nosotros no sabíamos Para donde íbamos O sea Nosotros coincidimos Porque hay algo Que yo creo mucho Que es estar en el lugar apropiado En el momento apropiado Estuvimos con la comunidad dominicana La agrupación Llenaba un vacío Una nostalgia No había un grupo dominicano establecido Nada O sea Los vecinos fueron marca país En los Estados Unidos Y de ahí en adelante Un disco por año Ya yo tengo Voy a grabar Para el 2016 Mi producción número 34 Sigo en pie Porque me gusta lo que hago El merengue Y los temas Que tú interpretas ahora Tanto en términos De lo que son Los arreglos musicales Como de los contenidos Son diferentes ¿Cómo tú Valoras Ese cambio De paradigma O si se corresponde Con un estadio De desarrollo Profesional diferente? Mira Yo pienso que Por ejemplo El reflejo De lo que los urbanos Expresan Expresan Lo que los pueblos Los barrios Las barriadas Y la realidad No solamente económica Sino existencial De mucha gente Que quiere Quiere identificarse Con alguien Que diga Lo que sienten Ellos están diciendo Lo que muchos barrios Quieren decir Quizás Ellos deberían De tener Un poquito más De conciencia De que están siendo Escuchados Por mucha juventud Que buscan De donde A quien admirar Y a quien seguir Y por ende Es una gran responsabilidad Eso quizás Nos falta un poquito Le falta un poquito A los muchachos urbanos Que están Alocados Diciendo A veces dicen Muchas cosas lindas Pero a veces dicen Una salida de disparate Que me preocupa Como madre me preocupa Y es la realidad Y es la realidad O sea Los tiempos Y la música Responde a los tiempos Y lo que se está viviendo El merengue Siempre ha tenido Una fórmula Para denunciar Una fórmula Para Hablar del amor Nosotros por ejemplo Yoselin y yo Cantábamos En una época Cuando estaba mucho Muy en boga La liberación femenina Y cantábamos Una canción Que Frefita la Grande Tiene como emblemática El día que te encuentre Hablando otra vez Delante de la gente Vamos a hablar inglés O sea Diciéndole al hombre Mira pórtate bien O nos vamos a poner a cuentas El merengue Como música nacional Siempre ha sido Un vehículo Para expresar Diversidad de emociones Este tiempo está Muy convulsionado Hay muchas cosas Difíciles de De entender Y hasta de aceptar Y ahí está La música urbana Diciéndolo Tú sabes Quizás lo que tenemos Es que ponerle Un poquito más de atención Y ver cómo Verdad Que se yo El país Atiende esas necesidades Y alienta A la juventud A querer ser Siempre mejor Los conciertos de bolero ¿Cómo te sientes En aquel escenario Con gente pasiva Que no baila Que quizás aplata En un momento ¿Hay tiempo para soñar Para querer Para olvidar? Sí Hay tiempo para llorar Hay tiempo para reír Hay tiempo Con el bolero Se logra eso Con el bolero Y con un show Donde la gente Esté sentada Para escucharte Estaba con Fran Seara Y Maridalia En Galería 360 Y muy pocas veces Yo asisto a eventos Porque para mí Ese es mi oficio Y me siento Como que estoy trabajando Pero de verdad Que me senté Con el público Y me di cuenta Lo hermoso Que es ver A una mujer Como Maridalia Cantar Y a Fran Seara Y expresar En diversas En diversos géneros Fuera Fuera samba Fuera bolero Bachata Un merenguito Deleitar Y el público Se deleita Y se identifica Con esas letras Con ese bolero romántico O con ese bolero nostálgico Se identifica Y como que es medicina Para el alma Es medicina Para uno Como en buen dominicano Botar el golpe Se logra eso ¿Qué es más difícil En el amor Comenzar o terminar? Oh wow Pero ella no es psiquiatra Espérate Porque es cantante Los artistas Son ser privilegiados Pero tú Lo que estás haciendo En una consulta Es más difícil Terminar Porque comenzar Es una ilusión Es linda Es linda Es linda Es linda Es bello Enamorarse Decir adiós Es muy difícil Tú hablabas algo Interesantísimo Mili ahora Con el tema de Hay que escuchar A los urbanos Eso es un reflejo Eso es un grito Tal vez ha tenido El merenguero dominicano El género Una desconexión De la realidad No está el merenguero O el merengue En el barrio Tal vez antes Con esas protestas El feminista Ese tipo de cosas El merengue Se ha mantenido Tú entiendes Un poco desconectado De la realidad Que se está viviendo Mira yo no creo Que esté desconectado Yo lo que creo Es que compite Con más géneros musicales La globalización Pero ese merengue De protesta No lo estamos escuchando Merengue de protesta No entiendes Pero también hay menos gente Produciendo merengue Quizá eso sí puede ser Y se habla un lenguaje Diferente Más agresivo también Ramo Orlando por ejemplo Ha compuesto una canción Para mi nuevo disco Que se llama ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo Y es un lenguaje violento Un lenguaje agresivo Es una mujer celosa Defendiendo lo suyo Y habla Le dice a él ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo Que en su compañía Olvidaste el reloj Que te compré En nuestro aniversario Y que nunca antes Habías olvidado Y entonces La critica Ella dice ¿Qué es lo que ella quiere? Comerse a mi marido Cuando yo vi esa letra Ramón yo tengo que decir eso Dice Pero es que Ese es el lenguaje Que se está hablando Eso es lo que yo sé ¿Usted entiende? Ella quiere comerse a mi marido O sea Y yo dije Bueno Vamos arriba Porque hasta que no llega el relevo Que lo pueda decir Aunque por ejemplo Miriam Cruz lo dice Miriam Cruz Habla Habla muchas veces Del lado Controversial ¿Verdad? De la mujer Que no es necesariamente La esposa También habla Por el lado de la esposa Le habla el amor Le habla el desamor Yo lo que creo es Que los diferentes géneros Que tenemos La bachata Lo urbano El merengue El bolero La salsa Están todas comprometidas No solamente con Verdad Con denunciar Sea el celo Sea la guerra Sea la violencia doméstica Pero también Este Hacerlo con calidad Y con integridad En el bachillerato Yo tenía un amiguito Llamado Jacinto Rafael Pérez Que cuando lo vi tocando Contigo el bajo Lo vi como un gran triunfador Lo tenemos en la línea telefónica Buenos días Jacinto Buenos días Aquí tenemos a Mili De invitada Y quise que tú compartieras Este momento especial Como amiguito de la infancia Ya como compañero Una adultez Sí señor ¿Cómo estás Jacinto? Un honor para mí Saludando Y feliz año A todos ahí A Mili en especial Gracias Jacinto Me dice Jacinto Que trabajó En la ejecución De lo mío Es mío Devolvió Juanita Sí señor ¿Qué papel desempeñaba Jacinto Como uno de los más jóvenes En el grupo Parte de la familia? Él y Martín Mi hermano menor Que tocaba el piano Esos eran los dos tigres del grupo Pero bueno ¿Verdad? Apoyidos Sí No, no Se portaban bien Muy talentosos Siempre oportunos En su oferta musical La forma en que Verdad ejecuta Y sigue ejecutando Su instrumento Alegres por demás O sea Muchos de esos muchachos Fueron muy muy Queridos en la agrupación Algo para Mili Jacinto Algo para Mili De un feliz año Y un besote Ella siempre fue muy conciliadora Cuando había problemas No hacía el trabajo Como una diversión Siempre la voy a querer Y la voy a tener Aparte En mi corazón Porque Para mí no era un trabajo Para mí Cada vez que merecía Un compromiso con ella Yo Lo más positivo del mundo Porque ahí yo me sentí Entre hermanos Su hermana Su esposo Eso era una familia Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bendiciones para ti Jacinto Gracias Gracias Jacinto Bueno Nosotros estamos Mili en la parte final Hombre Para todo Este pueblo dominicano Que te vive Que te sigue Que vuelve y digo Creo que tú eres De las personas Mili Quitándonos el tema De los artistas Y todo Y sin restar los méritos De una de las personas Que manda los códigos correctos Esto es una sociedad Que recibe los códigos incorrectos En la exposición En los medios Lamentablemente Una juventud Que se está llenando De lo que no está bien Exactamente ¿Qué decir Este año 2016 A personas como tú Que tienen ese liderazgo Entre la sociedad? Bueno Bueno Para los que son Intérpretes de nuestra música Al merengue A los urbanos A los artistas Establecidos Y a los que están Tratando de desarrollarse Y salir adelante Esto hay que hacerlo Con fe Con pasión Hay que amar Lo que se hace Y hay que tener Siempre pendiente Que estamos siendo Vistos Emulados Por mucha juventud Y la juventud Es el futuro del país Nosotros tenemos que ser Cada vez más responsables No solamente Con lo que tenemos que decir Sino ser coherentes Y hacer Lo que decimos Que vamos a hacer No alocarnos Porque hay una vía También Para la La popularidad Pero hay una vía También para Para el desperdicio Para Y todo lo que hacemos Yo creo que repercute De alguna manera u otra Ya con las redes Esto se queda Y se repite Como un Como un disco rayado Entonces tenemos que tener Esa responsabilidad De hacerlo cada vez mejor De comprometernos Como yo Que estoy comprometida Con la alegría Pero también comprometernos Con la calidad Porque nosotros somos Un país Hermoso Tenemos que cada vez más Sacar adelante Lo mejor de nuestro país De nuestra gente Mirar hacia arriba Este año 2016 Vamos a mirar hacia arriba Bueno Porque lo que no podemos Hacer nosotros Dios lo puede realizar Gracias a Mili Gracias a todos Despedimos 2015 Recibimos 2016 Y un agradecimiento especial A Mili Porque despedimos Y recibimos el año Con su gorra del 16 Y mejor de ahí se daña Mejor de ahí Usted lo ha dicho despidiendo Recibiendo Recibiendo Así que gracias a Mili Gracias a usted Gracias Gracias